¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! 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 ¡No lo estoy grabando! ¡Déjalo! 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 ¿Ya saben? ¡Aquí tenemos todo grabado! y la vieja eso es lo que querían la auditoría pero pero grabar de este lado pero es que tu la banda ya eh, si te por que me va a venir a agarrar si, si ay, que te la pongo un burro pues yo la voy a hacer una cosa es lo que tu querías porque ella estaba aquí desde temprano ella estaba aquí desde temprano ella la veía no está vencida no está vencida no está vencida no está vencida no va a venir a agarrar nada no está transparencia las cosas de la gente si no es un solo si no es una casa de la tipo no para adelantar a la gente así como tú la quieras por favor por favor por favor por favor por favor a la vieja de la escuela aquella también por eso es que nuestro país en Colombia por personas como tú tú has trabajado tú nunca nunca yo nunca te he visto yo nunca te había visto en el barrio yo nunca te vi yo nunca te vi yo nunca tengo tensiones yo nunca te he visto en el barrio yo nunca te he visto en la vatia pero vamos a poder tai accountar amor yo nunca te i formerly